buenas tardes buenos días buenas noches según en el momento que vayan a ver este vídeo y cuando lo vayan a ver y dónde lo vayan a ver porque yo sé que alguien lo va a ver pocos o muchos pero algún día no sé dos años tres años muchos años a lo mejor no importa pero lo van a ver entonces les doy las buenas tardes buenos días y las buenas noches y el buen año vale ok quiero que sepan quiero decirles porque como se va a llamar el vídeo así va a ser el tema la cuarta transformación se reproduce como alfalfa la cuarta te se va adueñar de américa porque es bueno es bueno ya empezó a dar frutos la cuarta te en méxico ni lo diga en méxico la cuarta te ha funcionado con tanto el programa construyendo el futuro sembrando vida apoya a los adultos mayores y con tantas obras que no me canso de repetirlas y se las voy a repetir de nuevo la virpac las dos bocas el tren maya el tras sísmico las coquizadoras las refinadoras las plantas eléctricas la presa santa maría los canales en en nayarit bueno en toda la república hay obras gigantescas sin pedir prestado señores como lo hizo solo el eterno lo sabe bueno yo también lo sé y lo sabe el presidente no robando no dejando que roben los funcionarios porque no nomás no nomás paña nieto robaba no roba también vicente fox no más él o felipe calderón proban todos imagínense con las factureras que barbaridad tan bárbara la acueducto cuchillo 2 de nuevo león bueno una infinidad de obras pero aquí lo que lo que nos vamos a enfocar más es en el famoso tren maya no fue fácil no fue fácil bueno parece que voy a cambiar pero esta es bueno ahí va saliendo les digo no fue fácil fueron pues vamos a llamarle 5 años de dale y dale y dale y dale y dale yo les había dicho en algunas ocasiones si somos un país pacifista para qué queremos ejército para defendernos de los ejércitos de centroamérica o para defendernos del crimen organizado o para enfrentar a los eeuu tal vez no porque dice nuestro hino un soldado en cada hijo usted dio patria patria querida del cielo un soldado en cada hijo usted dio pero parece que el señor presidente o el eterno le mandó mis pensamientos a Andrés Manuel López Obrador que decía yo ocupen a los militares para hacer cosas los militares son tan preparadísimos súper preparados y descansados ocúpenlos y ya vieron hicieron el tren maya los militares los ingenieros militares claro con miles y miles de gente porque ahí no fueron cientos señores fueron miles de gente las que trabajaron se invirtió muchísimo dinero y vuelvo a a recalcar o reitero si les parece más bonita la palabra del dinero señores de donde salió todo ese dinero porque todos todo el mundo cobra todo el mundo cobra no sé cómo trabajan los militares pero con respecto al cobro pero los otros miles de gentes que trabajaban los soldadores los maquinistas los operadores de máquinas los salvagiles los peones sobre todo los inges algo increíble que el presidente ese sí salió más fregón que bonito puso a trabajar hasta el instituto de antropología y historia que era un instituto que no la neta que yo veía que era de adorno o de florero como dicen por ahí ¿no? los puso a trabajar rescató miles miles de joyas miles de de cosas arqueológicas entierros pectoral bueno tanta cosa para saber nuestra historia pasada quienes vivieron ahí y no me estoy saliendo del tema adelante de los militares iban los arqueólogos para que las máquinas no fueran a tirar una como estaban entre la selva no fueran a tirar una aunque no tiran muchos árboles se traía ya estaban ya eran pasos de cenidumbre de paso en algunas partes en otras partes y tuvo que dos o tres árbolitos es que le buscaron por donde no dañaran tanto sobre todo a los monumentos arqueológicos señores por eso les digo no fue fácil no fue fácil no cabe duda que la cuarta transformación si es transformación y les digo como decía el chavo del ocho cunde o él decía que no cunde el cúnico verdad que no pande el cúnico pero yo digo que pande lo bueno miren hace antien me quedé sor como dicen acá en mi tierra sorprendido cuando viene el periódico La Jornada que dice se replica la cuarta transformación en Sudamérica o en Centroamérica o en Centroamérica no sé dónde Centroamérica o la entrada de América del Sur por ahí hay nada nada más y nada menos que en Colombia señores desde el tren el tren maya ya ordenó el presidente de Colombia Gustavo Petros que sea que los militares de Colombia que se dedicaban nada más a pelearse con los guerrilleros ahora van a estar ocupados y de la hora hasta juntan a los guerrilleros para que ayuden a a construir el tren de Colombia no sé cómo se iba a llamar será el tren maya 2 o no sé cómo se iba a llamar porque ustedes somos similares a la raza todos esos par son mayas pero imagínense si eso yo sé que va a funcionar se va a lograr el tren colombiano y después que ahora les decía para entrar al de lleno a lo demás imagínense ya Felice quería conectarse al tren maya de México pues ahora lo va a hacer señores van a ver se los recuerdo en unos días más y no y no no más el Guatemala Honduras Panamá Nicaragua Nicaragua como se llama el otro país bonito Costa Rica usted cree que se van a quedar que deben quedar atrás todos van a querer tener su tren maya y lo pueden hacer tienen gente y pues los militares en todo de todo el mundo son honestos y trabajadores van a ver que hasta en Estados Unidos se van a hacer una obra como la de México le va a dar envidia a Joe Biden hasta él va a replicar eso después es probable que en Chile y Argentina en Argentina por lo pronto no verdad pero en Brasil Uruguay Paraguay todo eso se va a lograr van a ferrocarrilizar toda América toda América como se va a hacer en México en México fue el principio en México hay planes para tener más de 50 de 50 líneas ferroviarias en México en dos tres años más van a ver empezaremos con el tren México Querétaro y después ahora sí como dijeron en mi pueblo seguirá continuando con los demás estados va a haber tren por todos lados trenes por todos lados es una cosa fácil claro como todo hay riesgos hay inversiones hay de todo pero es mucho mejor es más fácil ir y después lo que si no bueno ya iba a meter mis cucharitas y hablar de la de la aviación pero eso lo dejamos para otro programa ahorita sigamos pensando imagínense yo les decía hasta Argentina en Perú y en Bolivia no sé no sé cómo esté allá si pueda un tren subir de las planicies argentinas o no sé no sé cómo está es solamente pero que a lo mejor lo desearían a lo mejor por regiones también o por túneles todo se puede señores tampoco creen que el tren Maya no sufrió grandes grandes puentes grandes túneles grandes puentes sobre todo de túneles no estoy seguro pero de puentes voy a informarme mejor para informarles a ustedes si hay si hay túneles pero no no estoy seguro porque ya ven que no no investigo mucho pero ya ya les dije ya les prometí que le voy a echar ganas hoy primero de de enero del 2024 pronto América Latina tendrá su cuarta transformación estoy seguro señores si ya fue Colombia la que inició con porque hoy no Guatemala hasta podía conectarse con nosotros como están las dos Coreas y así que a lo mejor también en Francia en Inglaterra por allá pero por lo pronto aquí en en América ya tenemos después de México Colombia ya ordenó ya le dice la 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 información ordené a los militares que construyen un tren de 300 kilómetros pues algo es algo aquí en México eran 3000 allá está más pequeño es un estado más es un país más pequeño pero también con sus dificultades y con sus riquezas y de todo hay imagínese qué hermosura trenes por todos lados trenes por todos lados sobre todo la cuarta y esperemos que va a empezar primero van a ver van a empezar los programas de de bienestar si va a la cuarta yo seguro que van a ir los programas de bienestar ya algunos algunos programas de bienestar llegaron a a Guatemala El Salvador y Honduras también se me pasó decirles de El Salvador El Salvador también puede tener su tren imagínese un tren desde desde Belice desde Belice Nicaragua Honduras Costa Rica El Salvador Guatemala y luego Panamá ¿por qué no? también Panamá así es que la cuarta transformación y el bienestar pronto estará pronto estará en toda América Latina eso se los puedo asegurar que van a estar en toda América Latina claro que sí porque es algo buenísimo los programas les decía que los programas de bienestar ya están en Dominicana a Dominicana si no podemos meter una vía porque están entre el mar ahí pondremos unos unos ferry como los que tienen a eso nunca he hablado de las Islas María fíjense donde te compré unos ferries para llevar gente también y también ese es para los señores de arriba los ferries yo voy a subir en un ferry cuesta cuatro mil ida para allá y cuatro mil para acá y con qué como señores hay tanto de qué hablar se me olvidaba voy a dedicar uno un programito voy a investigar algo un poquito más de qué y qué pasó en las Islas María si les prometo el siguiente programa será de las Islas Marías vale nos vemos bonito año nuevo hasta pronto mundo y México lo ¡Gracias!